Unas 50 actuaciones en 10 días, acrobacias, clown, mimo y sobre todo mucho humor. Todo con el mismo fin, arrancar risas entre una población castigada por décadas de conflicto. Yo creo que levantamos unas 3.500 carcajadas por espectáculo, iluminamos unos 228 corazones por gag y sobre todo vamos construyendo ese lugar de amor que es la humanidad a partir de nuestras armas de diversión masiva. El Festi Clau no ha venido este año a Jerusalén y Palestina para traer la risa como terapia y con ella algo de esperanza a ojos acostumbrados a la violencia. Es unas semillas distintas a las que habitualmente están cayendo sobre una población que vive un conflicto. Si de pronto sueñas con un payaso en lugar de soñar con una bomba o sueñas con un trapecista en lugar de soñar con que tienes ganas de matar a alguien, pues creo que estamos consiguiendo muchas cosas. Entre los escenarios escogidos, escuelas y hospitales como este de Jerusalén, en el que hay niños de Gaza heridos por la guerra de este verano. Tomar Palestina desde el lado de la risa, poder apoyarlos a ellos de alguna forma, que se sientan queridos y contenidos por el resto del mundo, que no crean que están solos. Esta es la intención. Festi Clown trae risas a Jerusalén, Nablus, Ramallah, Belén y al Valle del Jordán. Son decenas de artistas locales, pero también venidos de España y de otros lugares del mundo.